vaya fresquito un grado frías mañanas desde melon bites ayer por la tarde me llegó ayer por la tarde me llegó ayer por la tarde me llegó hola desde melomba y frío por la mañana por dios una de la cámara micros muchos conocéis ya esta marca flames creed una especie de segunda marca de 3f bueno el gas que voy rellenando sigue funcionando aprovechando el solecito mientras me termino el café es que mira qué maravilla cuando ahí está ese solecito montamos la tienda hoy voy a hacer lo que todos deberíamos hacer cuando recibimos una tienda no se trata de a la recibimos la tienda a dormir por ahí eso nada aconsejo comprobarlo en casa que esté todo comprobar que no esté rota que no falten piezas que las terminaciones sean las correctas a partir de ahí buscar un sitio para probar a montarla primero para ver que todo sea correcto pero luego segundo para saber bien cómo se monta para que no nos pille luego el toro lloviendo por la noche etcétera etcétera para el montaje de hoy la tienda un suelo estoy esperando nuevo que este está hecho polvo unas clavijas y dos bastones ya a simple vista yo sé que este suelo no va a ser suficientemente grande para esta tienda pero bueno las tiendas de 3s ya vienen también todas con este sistema que se puede apretar soltar estilo tradicional simple y ligero la varita mágica móntate móntate esta varita es la que sirve para unir dos bastones de modo que vamos a tener pues un metro 60 gracias a esto como en este caso tenemos que quitar la ancha la mayoría de los bastones al girar para un lado se ensancha el plástico o se hace más estrecho pues eso es lo que tenemos que intentar ya se ha quedado fijo en un lado en el otro vamos a intentar perfecto podemos subir la de arriba en la parte exterior os recomiendo en cualquier tienda todo lo que vaya es montando y sobre lo guardéis que si no luego desaparece en este caso en el que está marcado de naranja fijamos la clavija y del amarillo cazamos vamos a fijar color naranja cazamos del amarillo he puesto ese de ahí pues ahora voy a buscar el contrario siguiente mismo sistema esta tienda con un mínimo de seis clavijas la tenemos montada ahora si las seis las necesitamos bueno y ahora es cuando toma todo un poquito de forma seguramente si seguramente si tenemos que calcular unos 60 así más vale empezar con un poco y luego subir bueno la tienda obviamente tiene un protector aquí y un protector abajo circular bueno como veis no está mal pero queda un poco descolgada así que vamos a subir un poco la altura pero un poquito y ya veis como automáticamente ya toma la forma correcta bueno para que os hagáis una idea del tamaño la verdad que la tienda interior para verano es una pasada veis que lógicamente evitando lo que es la zona central por lo demás tenemos sitio para tumbarnos así y así un par de bolsillos en la entrada vamos a seguir con el montaje que no en absoluto hemos terminado bueno la entrada según veo es aquí así que mismo sistema naranja amarillo para para tensar bueno efectivamente la tienda se la ve fofa tensa te tensa te ahora simplemente vamos a hacer lo que os he comentado antes la naranja va a la clavija amarillo tensa no tiene que quedar tampoco demasiado tenso porque el este material puede dar de sí y entonces tenemos que guardarnos un margen para lo mejor en un par de horas o a medianoche pensar un poquito más cosas importantes veis la separación entre la mosquitera y la tienda creo que es más que suficiente me imagino que ya os habréis fijado en las tres aperturas que tiene aquí arriba son tres puntos de ventilación la crema de la puerta como siempre cubierta como siempre cubierta costuras dobles refuerzos en las esquinas refuerzos en los vientos como os he comentado todos los puntos de anclaje como estos veis que viene con un pequeño refuerzo las esquinas igual bolsillos muy simples pero bueno son prácticos y las esquinas como os he comentado también con este refuerzo un poco los negativos de este tipo de tiendas uno obviamente es que en el centro es muy alto pero es justo donde tenemos el bastón y en tiempo de lluvia en cuanto abrimos aquí no tenemos vestíbulos a nos va a entrar la humedad o la lluvia aquí así que tendremos que intentar con lluvia mantenerlo cerrado lo máximo posible por lo demás pues el espacio es genial creo que es una tienda de ocio estupenda tanto si vas una pareja con un perro como con un niño cualquier situación que necesites un poquito más de espacio de lo normal realmente la tienda el exterior interior pesa un kilo 400 años le añadís los vientos y las clavijas y estamos hablando de nada un kilo 550 o un kilo 600 así que por el tamaño creo que está bastante bien no trae instrucciones trae la bolsa esa que os he enseñado si trae clavijas vientos el montaje ha sido más fácil de lo que yo esperaba vamos a ver el recogerla como será y 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